¡Ale, ale, ale! ¡Ay, te calco, por favor! ¡A ver, fuertes aplausos! ¡Sí! ¡Viene ese cuero! ¡A ver dónde se van a abrir esta noche! ¡Alema! ¡Alema! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale ,a! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ya dearme claro, mi teasing, te encuentro, curacales coincidenciales! No temo a los curiosos de lo que da mujer, ¿gisten ahí al miembro de mí? ¡Lápate mi cuenta! No te confundas, ya no camino para atrás cuando te acerco Le meto los billetes, no vales que un beso y de personas como tú Ya no me dejo y como dice, no te creas, no me importasé Ya no me pienso todo el día como antes, se me cenaron las heridas por el gol Y ni por tanto volvería a buscar el amor, ya no siento amor No te creas, no me importasé, no soy feliz, no tengo tiempo para viajar Ya no me pienso todo el día como antes, se me cenaron las heridas por el gol Ya no me importasé, no me importasé, no me importasé Ya no me importasé, ya no me importasé ¡Eh! ¡Ay, qué caro, por favor! ¡Guarden un aplauso para esa noche! ¡Salud, compadre! ¡Mario! ¡Mario!